Música Acomodatela 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 ¿Puedo acomodártelo yo? Dejame por favor El remoto esprintar, pase bombeado Pase al RAS No, yo disparo con círculo Tiene mi cambio de cuadro con círculo Y que mas, con cual quitas? No, las otras tambien No, con cual quitas? ¿Presionas? ¿Normalmente? Si, siempre Si boludo, con X ¿Y te tiras al piso con círculo? No, con cuadrado, con círculo pateo largo Que mas Por eso te hay que cambiar el círculo por el cuadrado Bueno, pero en las dos Si, ahora si Ahí Y jugarlo con R1 Ahora si me gusta Ahora si se pone linda la cosa Voy a jugar con Cristiano Ronaldo y sus amigos Bueno, hola Nuevamente No voy a hablar gamers X Mentira Espero que mis chicos hayan venido bien Xavi Alonso ya no esta en el Madrid Pero vamos a poner a A Isco por él Y Toni Kroos en el medio Listo Benzema que tampoco me cae muy bien Pero bueno Pizarro ¿Estas contento? Ahora si, porque vas a jugar normal En el partido anterior Jugaste con a los Entros de cambiadas Lloraste un poquito No No Sacar goce por favor Jajaja Tener brazo Tener brazo Cualquiera Son todos malos Jakir y Juan Y sale con Piqué Ajá Desconozco No tengo el juego ¿Quién es la puta que comparte? Jajaja Desconozco Jajaja Querido voy a ser abogado Abogarca No importa Todavía no lo sos Y si me sigo apuntando con vos no creo que lo sea Ah, me des espacio al pedo No Ah, ahora si, ahora si Jajaja Ah, ahora si, es distinto A ver Reambulación Estuve casi todo el primer tiempo sin correr Jajaja Más o menos Voy a hacer gira uno Ah, 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 casi pase Ehhh 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 No, todo vale, todo vale Me dejó de tu Madre Eso joder Anda a cagar Que vas a hacer falta Si, me vamos a hacer aparte, boludo Me miraron haciendo angustillas Rafa, trae otra vez Son mucho más rápidos los tipos en si, viste Si Si No es para nada propósito Oh No, 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 no Ay Dios No le haga falta, por favor ¿A dónde tira? Es cierto que está muy manual esto Me apunté muy para adelante Tírate Gracias Lo decía Lo decía No fue él Si No fue él ¿A qué le llamamos a la ¿Usted si los barcos? Yo tengo una balsa, no sé ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¡Jame Rodríguez! ¡Jame se chupa el dedo! Increíble Entre otras cosas Ok No vamos a meternos con la vida del jugador colombiano Vamos a verlo Vamos a verlo en una cámara especial Efectos añadidos Para el canal 6 Enganche Es el centro Por el aire Anticipa al arquero con un gran movimiento No sé Por favor mami quiero uno Termino de repetición especial Vos sos especial Vos sos especial Dios mío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, vamos a jugar así violentamente Ah boludo no cobra foul ¿Y si no fue foul? No, ¿qué haces chicos? Dios Los millones de viewers que tenemos No superamos los 50 todavía En total sí En total superamos los 200 200 views de todos los videos boludo Claro Pero en un video nos superamos los 50 Salgo en ese primer video Que todavía me da lastima Si Si cortas esto te prometo que Dejo el canal Y me... Me uno a WeRay Te falta tristeza al hablar Para poder unirte a WeRay Empecemos a criticar otros subtubers No, si... No, 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 no O sea... Uy, más cero Agachate con cero No se ataja una, eh No, y el boludo es el mejor Creo del juego ¿Qué decir? No se está atajando ni una Un puto ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Tatatatán! ¡Dale! ¡Dante bien! ¡Tac! ¡Ay! 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 Me salió mal ahí eso Tarde o temprano se van a dar cuenta De la verdad Chupa, me muevo Les cuento, Gustavo acaba de Tirar un vaso de Coca-Cola En todo mi piso de nuevo ¡Qué buluchón! ¿Qué buluchón que es eso? Vaso de Coca-Cola Con una patada Y encima no lo limpio bien Es que la verdad Invitar a este señor Si está teniendo mi voz Es como invitar al enemigo Nunca tiraste nada Ningún líquido espeso al suelo Ok, relajemos ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Arquero amargo! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡Oh! ¡Mirá! 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 El jugador más caro Y más feo de la historia Y es un corazón Le damos la jugada En el que te fijé en un camarada ¡Aquí te parió, Gustavo! ¿Tenías la otra? ¿Por qué la sacaste? ¡Bue, boludo! Me sacaste la que me gustaba a mí Nunca puedo tener cosas bonitas No, no, no No, no ¡Qué quilombo! Me hicieron triple emparedado De sanguichito Desde el medio el jamoncito Cristiano Ronaldo El jugador menos metrosexual del mundo El jugador menos metrosexual del mundo Si vamos a hablar de iranías Este canal ¡Oh! ¡No! ¡Estaba ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, Casillas! ¡Ay, Casillas! ¡Qué presidente! ¿Estás viviendo, Casillas? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Müller! ¿En serio? Ahí sí, boludo, los alemanes No, ¿en serio eso es Müller? ¿En serio? ¡Es igual, boludo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es de negro! ¡Eso es de negro! ¡Echalo, pechalo! ¡Echalo bien! ¡Así me gusta! Ok Esto se va a poner interesante Tomé una gran roca Y se la tiré por la... ¡Chao, monito! ¡Le di muy fuerte! ¡Le di muy fuerte! ¡Ay! ¡Vamos! ¡El avioncito! Otra vez los monásticos nazis son superiores ¡No! ¡No! ¡Se lo mostraste piratudo! ¡No! ¡Sentaste! ¡Sentaste, susto! ¡Idiota! Estamos hablando de... Pongo en mute la puerta hasta que gritas boludo ¡No te levantaste, Lewandowski ¡No te levantaste! ¡Se levantó, Oski! ¡Hooo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoooo! ¡Gileno! ¡Boludo! ¡Soy una bestia! ¡Chaboncito no dominás el cuerpo! ¡Una bestia! ¡Una bestia! ¡Toma! Había sido la mejor jugada de la historia Che, no haces ni una filigrana con los jugadores vos Ni una finta No haces nada No hago amagues yo Nunca Hacé todo de una Exacto Se cerramos ¡Ah! Que la tenía ahí ¡Oh! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Casillas! ¡Como lo dice en tu casilla! ¡Jajaja! 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 Se me ha hecho un pase grito Veo ¡Orsay! ¿Orsay? ¿Estás seguro? Sí, estoy segurísimo ¿Por qué me abrí tanto? ¿Eso fue lo que yo digo? ¿O no? ¡Eso, eso, eso! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Por favor! ¡Sacala! ¡Uy! ¡Sacala! ¡No llega! Y sí Ahora sí realmente Sí, sí ¡Claro que sí! Realmente se demostró quién es el mejor en la cancha Un saludo para todo el mundo Espero que se... ¡Ah! ¿Cómo se van peleando? ¡Jajaja! 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 ¡Un abrazo fuerte para todo el mundo! ¡Premio! ¡Premio! Mirá 77% de pases completados Más posición del balón Más disparos al arco Apenas un poquito nada Tampoco me está Aprende a jugar Pero tuviste más faltas, Tame Sos uno agradecido del mío Entradas 8, 16 para... Bueno, ya está ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau chau! Bueno, no gané aquí está su pizza ¡Pero sí ganamos! ¡Perfecto, rabia pizza! Me da la la, la la , la la ¿¡Fuera dé Reforma por el día? Genial a todo F испытada